y muy buenas a todos compañeros bienvenidos al canal de romadoras bienvenidos a este canal bien este canal de Marvel Ultimate Alianza 3 en el día que voy a intentar la misión por cierto es un momento que se vea todo se escuche todo correctamente 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 sí señor vale vamos a hacer la misión esta de la de me saldrá me querrá salir me saldrá un día de estos compañeros no me sale esta definitiva la alianza definitiva del mal vale como veis me faltan dos objetivos por hacer que es cuando sin capacitaciones o menos y en 10 minutos o menos por cierto esta le tengo muchas ganas de tener porque aparte de restaura le metemos un combo voy a jugarla online vale y el héroe que voy a utilizar yo en cuestión probablemente estoy dudando entre cíclope y black panther vale por si acaso me voy a colocar aquí otras buenas opciones me podría poner a podría poner a este iron man vale o si acaso podría tanquear con hulk aunque también sería buena opción poderme ponerme yo a dar débil vale para ir bufando a mis compañeros creo que cualquiera de las opciones es buena vale no sé qué voy a hacer pero bueno ahora lo veremos en cuando lleguemos allí a ver dependiendo del equipo que lleven claro los demás yo jugaré de una manera o jugaré de otra vale lo que tiene jugar en cooperativo en línea vamos compañeros espero que me encuentre partida pronto también es que quiero terminar esto porque se nos viene encima ya y crear una partida buscar partida no historia no misiones la de las definitivas de vale buscar no se encontraron ninguna partida misiones vamos a cambiar de misión a ver en vez de esa vale vamos a buscar cuáles más me quedan es que me queda esa sea la alianza definitiva me queda este me queda esta porque todas las demás ya las tengo en tres estrellas no a no mira esto no me falta ningún héroe incapacitado vale voy a buscar esta a ver si tenemos más suerte no hay nadie jugando que vale y si busco sin especificar a ver si encontramos alguna de estas mira tenemos torre avengers y pero este es el si este contador mamu esta que por no me contador mamu venga vamos a jugar esta vale cambiamos los ajustes y vamos a jugar esa por 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 qué pasa que no quiero historia por dios vale ahora ahora me vas a buscar misiones que no sean historia vale madre mía esta en serio venga va vamos a acceder a esta partida vamos a ver qué equipo tiene quería hacer una de las otras pero bueno mira es lo que hay también me viene bien sabes porque como me va a caer algún chisme de experiencia pues me viene bien para que cuando tenga los personajes nuevos que son ya mismo pues los tengamos inmediatamente a 100 sabes compañeros motorista black panther tanos joder voy a cambiar macho es que van como que el personaje héroes es que hay un black panther o sea no tengo ganas de voy a jugar con con iron man nos jugamos con un tor es que la verdad que el equipo que llevan es un poco mierder sabes o sea no combinan ni con cola pero bueno por eso me pongo un por un iron man que creo creo que es el que menos tenemos visto en el canal creo que es lo que menos he jugado de los que me habéis visto sabes vale de todas maneras me suena muy raro si es que también tampoco es tan tan así como para que pidas ayuda en online sabes bueno porque me apetece ya jugar un poco online o sea no me apetece perder la práctica y así de paso pues oye mira si me farmeo unos isos guapos pues mira eso que nos llevamos por delante aparte de 100 meses de experiencia tengo bastante yo creo que tendré para subir al primer personaje al 100 que probablemente sea caballero luna y tener a los 4 después haciéndolos la misión de ya sabéis la misión que hay que nos dan un montonazo de experiencia o eso espero vale espero por lo menos sublo bastante y luego eso tener de sobra pero si esta ya la hemos hecho vamos a hacerse el hambre vale Pegarme, gracias Venga, pegarme Vale, ahí muy rico Pero pegarle, macho Ostras, pero como podéis ser tan lerdos Vale, a ver, buscamos otra piedrula Aquí tenemos otra piedruca Por favor, pegarme Por favor, me queréis pegar Aquí me tenían que poner fino filipino Si no me pega nadie, macho Pegarme Por favor Venga, va No es suficiente, pero bueno No me vamos a gastarla Está en un escudo, tío Pero para que metáis ahí Madre de dios Está en escudo No le metáis ni a mitad de daño Mira Ahora Es que Uy, uy, uy Esta gente no sabe jugar Uy, esta gente Compañeros Está en escudo Tira en especial en escudo Madre mía, niño Este tiene Este tiene lo que yo quiero Pues el Tano será nivel 100 O sea, para ser así de lerdo ¿Sabes? Venga, a ver Otra vez La ha tirado ¿En serio me he quitado la piedra Para tirársela Sin cargar? Bueno, bueno, bueno Compañeros Compañeros ¿Cómo es que hay gente? Estoy jugando Ninguno suelta piedra Si ya está muerto Ya está muerto Venga, va ¿Por qué no me deja coger? Bueno, venga Vamos a mandarlo para casa Madre de dios, niño Madre de dios Buenos trucos Buenos trucos Anda, compañero Anda, compañero Que no andas nada Madre mía Buenos trucos Cambia de misión, tío Cambia de misión Por favor Por favor Dime que me cambia de misión No me cambia de misión En serio Me he cambiado de partida ¿Pero qué te falta por hacer, macho? A ver, ¿dónde es? Aquí Si es que los tienes todos hechos Ya por narices Vale, compañeros Cambiamos de misión Porque es que si no yo Me va a estallar un ojo Me va a estallar un ojo En línea Uy Se me ha estallado la consola ¿Qué? Tanto flow Ahí Vale, buscamos A ver si encontramos algo guapo Algo guapo, guapo Ojo, vale Es que estas ¿En serio me quieres decir Que con nivel 8 Tienes que hacer Para estas Que son Siendo nivel ¿Qué nivel eres? Bueno, no sé Qué nivel serás Pero esta me apetece más Esta me apetece más Vale Me va con un motorista Fantasma A nivel 100 Pues Tarlord Thanos No sé qué llevar Llevamos un Miles Morales Para las risas O una Capitana Marvel La Capitana Marvel No sube la defensa Vaya, este no sube la resistencia No sube la resistencia No sube el especial Vale Es que, por ejemplo Iron Man No sube nada Por lo tanto No nos No nos aporta Nada Bueno, me pones un Magneto Una Capitana Marvel Todo pocha Tú di que sí Compañero Vete quitando cosas Para que Tengamos que Al final lo pegamos Con las orejas Vamos a jugar Con un Con un ¿Por qué no me fío de este? No me fío de este tipo Nada de nada Por mucho que los tenga al 100 Muchas veces Tenerlos al 100 No quiere decir Saber jugar ¿Sabes? O sea Tenerlos al 100 Es tener paciencia Pero no Eso no te quiere decir Que con ello ya Sepas jugar ¿Sabes? Ni que sepas jugar Con todos O sea, yo por ejemplo Los tengo todos al 100 Pero yo me considero Una persona que no sé jugar Todavía Eh De una manera que diga Más cómodo ¿Sabes? Por decirlo así Me considero que sé jugar Que no soy torpe Pero bueno Por lo menos Es un poco mejor Que los que hemos encontrado antes ¿Sabes? Por lo menos Sé darle Para adelante Sin tener que hacer Que nadie se desespere Vamos compañero Que tú puedes El grupo que lleva Ya te digo yo Que no es de saber jugar Mucho ¿Vale? Porque no se ha mirado Nada Nada De nada De nada Lo que Lo que le ofrecía A cada grupo Y lleva un grupo Que vamos No pega ni con cola Por eso me he puesto Un hulk Digo Yo a resistir Y el otro que haga Lo que quiera ¿Sabes? Pero el tío No sabe jugar O sea Los de antes tampoco ¿Por qué es eso? O sea ¿No te has dado cuenta Que la piedra esa Te carga? Y de hecho Lo he hecho Varias veces Y el tío Me ha quitado la piedra Para ir dársela Sin más ¿Vale? Vale Estupido Perfecto Aquí no sé exactamente Qué estará buscando Pero no son Es que Me sorprende Porque es un tío Que tiene mucho nivel En muchos personajes Y su misión es que No sé Ya no sé si me estáis entendiendo ¿Sabes? Se lo quiere tirar aquí Pues venga va No tiene mucho sentido Porque Si mal no me equivoco Una de las misiones es Derrotar a no sé cuántos personajes Y es que así Lo que nos vamos a hacer Es que nos vamos a cargar Ah pues no es esta Vale 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 Pues me he equivocado yo De todas maneras Que sepáis Que el ataque extremo De manera básica Se tira Cuando el personaje Está aturdido Porque veis Hacemos muchísimo Muchísimo más daño Que Que de la otra manera Vale Que si lo tiramos así Al tuntún Si que bueno Puede que rompas la guardia Pero No es Lo más indicado Por lo menos Lo que yo no recomiendo Yo no recomiendo Tíralo así Porque sí Vale Vamos a cambiar de héroe Por cierto Os quería enseñar Vale Que Todo lo que tengo reservado Para cuando vengan Los personajes nuevos Igual creéis que Los subiría directamente A 100 No lo sé No lo sé Pero me voy a cambiar De personaje A ver si cambia de misión ¿Sabes? Héroes ¿Qué me pongo? ¿Qué me pongo compañeros? ¿Qué me pongo Que no habéis visto Mucho en el canal? Es que la verdad Oh Una avispa A la avispa Hemos visto la misión Juego con Daredevil Tanto que digo yo Lo que hace Daredevil Mira Voy a enseñar Lo que hace Daredevil Lo que me parece a mí Que es interesante ¿Vale? Y es Uy no tengo isos Pongo isos de farmeo Es que no me apetece Cambiar a buscar las isos ¿Vale? Buscamos Ecolocalización Aumenta su concentración Para revelar puntos débiles De los enemigos De una zona Lo que aumenta El daño infligido Es decir Lo que hacemos Es que Le demos más críticos ¿Vale? No me acuerdo ¿Qué tenemos que buscar aquí? Ah mira Si lo hacemos en menos de 1,40 Chachi No lo tengo hecho Eso en menos de 1,40 Tampoco lo he intentado Pero bueno Muchas no las tengo completas Con tres estrellas Por eso Porque o no me ha dado cuenta O no me he acordado O directamente Pues no me ha apetecido ¿Para qué nos vamos a engañar compañeros? Podría decir No es que Son visiones No Muchas no las tengo hechas Por pereza Porque lo mismo Ni lo he intentado O cosas así Pero bueno Tres misiones acá Gozándolo Preparándolos aquí Para los nuevos personajes Estos nuevos y queridos personajes De Marble Knights Me acabo de llevar la torta puesta Vale Le enchufamos el localizador Vale Ahí lo tenemos Ah Esto es de sinergias Compañero Tienes que hacer sinergias Niño Vale Voy a utilizar el localizador Vale Perfecto Vuelvo a usar el Ay No me ha dado tiempo Claro Y aquí Esta misión En cooperativo Hago un mojón ¿Sabes? Me puedo poner El mejor personaje del mundo Que en cooperativo Los ataques de sinergia Si el tío No hace sinergias Me puedo chupar los mocos Lo único que le puedo hacer Es eso Me meto con el localizador Y que le vaya metiendo críticos ¿Sabes? Voy pillando maná por aquí Lo que pasa es que no hago daño Ahora era muy buen momento ¿Veis? De meterle El ataque extremo Por cierto Estoy un poco Un poco reventado Y soy medio mongolito Pero ¿Cómo le metes eso Si no estás ni cerca? Bueno, bueno Niño Bueno, bueno, bueno Y esta desproporción Y esta ida de pinza Y esta ida de pinza Niño Ha matado Pero Os lo explico Pero si se la ha tomado Ha tirado desde Mordor O sea No lo he entendido Para nada Para nada Compañeros Si alguno habéis entendido ¿Qué ha hecho? Por favor Que me lo diga En la barra de comentarios Porque literalmente No he entendido Absolutamente Nada ¿A qué ha venido Esa ulti A tomar por saco? Si es que la has tirado En Mordor ¡Ojo! Que me han despertado Hacía tiempo Que no me mataban De todas maneras Claro, es que yo no tengo Ah, sí Sí, sí Tengo sinergias Ahora, pues pensé Que eso solo tenía El anfitrión Yo no tengo Para tirarlo Todo ese daño amarillo Que le hemos metido a mayores Es por Es por Los críticos Que hemos aumentado Nosotros, ¿vale? Venga, otro cubito de experiencia Muy rico, niño Y este hombre no lo va a completar En tres minutos ¿Cuánto más lo hemos hecho? Tres minutos ¡Eh! ¡Qué ojo tengo! He dicho tres minutos Lo había dicho Lo había dicho Compañeros Tres minutos Y va el Romeo Y va Y tiene razón Vale Voy a dejarlo por aquí Un par de mis oncillas Así en modo online He encontrado gente No está mal Por cierto En laboratorio ¿Qué hemos encontrado? Vamos a ver si nos han dado Alguna ISO guapa Que no me había enterado Porque la verdad Es que lo de las ISOs Es un poco Ah, por cierto No sé que me da a mí En la nariz De que van a poner Otra chisma De De estas, ¿vale? Cuando la saquen La actualización Por eso los 400 puntos De mejora Que nos sobran Porque No podemos mejorar Nada más, ¿vale? O sea, no podemos Subirle más A todo esto Yo lo tengo completo Y nos sobran 444 puntos De mejora Ojo Y vamos a ver Que ISOs nos han tocado Por color Por efecto Por fecha Una mierda Una mierda Una mierda Una mierda Una mierda Una mierda Madre mía Que bien Que bien rompemos ISOs Compañeros Bueno Vale ¿Qué le vamos a hacer? Es así Espero que os haya gustado Que os haáis divertido Si es así No podéis sentar Dedito arriba Y me sacáis una sonrisa Suscribiréis Si no están suscritos Compartir este vídeo Tienes un amigo muy Muy guay Que digas, tío Tienes que ver este vídeo De sí o sí Y nos vemos en la siguiente Agurpenur